Año más Un año más Y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abraza Siguen siendo tan fuertes como antes Y estarán junto a ti un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Uno más si parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo un año más Que basta, que basta, que basta Que me llamen el bala perdida Que basta, que basta, que basta Que te digan que soy flor de un día Que basta, que basta, que basta Déjales que se muervan la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Que te sigo teniendo en mi mente Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Uno más si parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo Siempre habrá entre tú y yo un año más Que basta, que basta, que basta Que me llamen el bala perdida Que basta, que basta, que basta Que te digan que soy flor de un día Que basta, que basta, que basta Déjales que se muervan la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Que basta, que basta, que basta Que me llamen el bala perdida Que basta, que basta, que basta Que te digan que soy flor de un día Que basta, que basta, que basta Que basta, que basta, que basta